¡Vamos! Chica Norexi camina por la calle Lleva dos, lleva tres, cuatro días sin comer Río de vos y me largo a llorar Tanta gente con hambre y vos ve, le vomita Chico difícil, orejas afiladas En la espalda un par de clavos y mil aros en la cara Hay pa' para trabajo, hay pa' para bailar Chicos musculos, orejas en la cabeza Yo me río de vos y me largo a llorar Tanta gente con hambre y vos ve, le vomita ¡Arriba! Y estos chicos modernos son tan originales Están todos tatuados, llenos de abdominal Siempre hago lo que quiero Igual que mi vecino Si te tiras al río Decime yo me tiro ¡Vamos viejo, mano a mano y dice! ¡Arriba que no caiga! ¡Vamos la popu! ¡Que vamos! ¡Ey! Me enamoré de una calaverita ¡Vamos! ¡Arriba que no caiga! ¡Fuera que no caiga! ¡Que vamos! Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Y ahora lloro por vos y no sé qué pensar, lo bueno se va volando y yo me quiero matar con esos chicos modernos, son tan originales, están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino, si te tiras al río, decime yo me río de vos y me largo a llorar, tanta gente con hambre y no sé de vomitar. Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Con estos chicos modernos, son tan originales, están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino, si te tiras al río, decime yo me tiro. ¡Gracias! Gracias.